¡Qué nervios! 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 Gracias. 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 Hoje nós temos um convidado de além mar, né, lá da Itália, que vai falar especialmente para a gente, é o professor Sérgio Rossi. O professor Rossi, ele é professor visitante aqui do Labomar, também é professor da Universidade de Salento, na Itália. Ele é pesquisador do Instituto de Ciências e Tecnologias Ambientais. Ele é biólogo marinho, com doutorado em Biologia Marinha. Desenvolve pesquisas com ênfase em ecologia de ambientes marinhos, no desenvolvimento de metodologias e tecnologias para o uso sustentado, conservação e recuperação de áreas degradadas. Esse projeto, o Labomar Live, ele tem como objetivo criar espaços para divulgação científica e discussões de temas relevantes para as áreas de ciências do mar e ciências ambientais. Então, eu vou passar a palavra aqui para o professor Sérgio Rossi. Obrigada por participar desse projeto. Obrigado, Thalita. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Um autêntico prazer, de verdade. Me desculpo, primeiro, por não falar português, mas o meu português é ainda muito primitivo. E, portanto, prefiro fazer a conversa em espanhol. Vou falar muito lentamente, de maneira que poderemos, digamos, que poderei ir explicando as coisas para que se possa entender, porque se o faço em português será um autêntico e verídico desastre. Já os digo agora. Dito isto, quero agradecer, sem dúvida alguma, a Labomar e a Labomar Live por haberme invitado a fazer esta pequena charla cortita, onde vou tentar explicar alguns conceitos sobre o que é o Blue Carbon, mas, sobre todo, me interessa muito tentar ir um pouco mais além de explicar este tipo de conceitos e tentar dar uma visão de futuro. É a dizer, como poderíamos aplicar determinado tipo de ferramentas para incrementar, para estimular, de alguma maneira, a persistencia, por um lado, e a regeneração deste Blue Carbon, do qual tanto se ouve falar últimamente. Em realidade, todo parte, todo parte de isto, parte de lo que seriam os Carbon Sinks ou sumideros de carbono. Se sabe já desde hace muito tempo, se estudia desde hace, pois, várias décadas, o fato de que os organismos vegetais, como, por exemplo, os árboles, os manglares, os humedores, etc., são capazes de estocar, é a dizer, de acumular CO2 a través de seu processo de fotossíntese. Estos organismos fotossíntese e uma parte do carbono que adquirem do CO2 que está na atmosfera, pois, queda retenido em suas estruturas ou no suelo, de alguma forma, que rodea a estes organismos vegetais. Portanto, o conceito de Carbon Sink ou Carbon Immobilization seria esse carbono que proviene, basicamente, de a atmosfera e é retenido, é, de alguma maneira, inmovilizado, a vezes durante décadas, a vezes pode ser inmovilizado durante vários milhões de anos, porque, por exemplo, um sumidero de carbono seria quando uma parte do plactão do mar, ou uma parte da selva, uma parte de um bosque, queda em forma, basicamente, de petróleo, por exemplo. Isso seria um Carbon Sink já a muito largo prazo. Um Carbon Sink muito, 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 digamos, que seguro que todos vocês conhecem e que está muito de moda, são aqueles Carbon Sink relacionados com as selvas. Por exemplo, a selva amazônica. A selva amazônica é considerada um Carbon Sink precisamente porque, ao executar todo o processo de fotosíntese, faz que parte do carbono da atmosfera se fique fixada em suas estruturas e, depois, depois, fica, posteriormente, fixada durante muito mais tempo. Todo aquele que não é, de alguma forma, transformado, queda fixado durante longos períodos de tempo. Como todos sabéis, precisamente, a Amazônia, junto com outros tipos de selvas tropicales, mas também de outros tipos de selvas como as Boreales, debido à acção directa do homem ou indirecta por o cambio climático e os grandes incendios que se estão provocando, estão convirtiéndose, pouco a pouco, estão retrocedendo, em parte, como Carbon Sinks, apesar de que, evidentemente, têm um rol muito importante, como podeis já começar a intuir, na captação desse CO2 que nós emitimos à atmosfera através da indústria, através da agricultura, através da ganaderia, através de alguma forma do transporte, etc. Este tipo de exúmeros de carbono, por tanto, estão, bueno, estão em muitas partes, estão em regressão. É mais, em alguns lugares, como a Amazônia ou a selva do Congo, han chegado, digamos, a um certo limite de poder captar CO2, no sentido que, precisamente, por o cambio climático, não têm as condições optimais, junto com a deforestação, não têm as condições optimais para poder seguir exerciendo seu rol. O que acontece nas costas? Pois nas costas temos muitos Carbon Sinks, ou lugares onde se pode acumular carbono também, puesto que também tem muitas plantas. Fizem que um dos sistemas costeros que mais conheceis todos são os manglares. Os manglares, efectivamente, que é um lugar de fronteira entre o que é o mar e o que é a costa, o que é a terra, é o lugar, ou um dos lugares mais complexos e biodiversos do planeta. Pois bem, os manglares também exercem de Carbon Sink, tanto em suas estruturas arbóreas como em o que seria o sedimento que queda retenido neste sistema vivo francamente incrível. De fato, se fazemos uma pequena comparação e miramos diferentes tipos de organismos, veremos que as panerógamas marinas, as plantas marinas, os manglares, as zonas, de alguma forma, as humedades, retienen uma quantidade diferencial de carbono em seu entorno. Em marrom, o que veis é o carbono que se vendría a fijar durante largos períodos de tempo por hectárea, estas são toneladas de carbono por hectárea, de acordo, no suelo, mientras que, em verde, veis as quantidades toneladas que se retienen em as estruturas, digamos, vivas, em living biomass. De fato, aqui se estão fazendo estudos, de alguma maneira, relacionados com Carbon Stocks. Aqui, em Ceará, se está fazendo este tipo de estudos, onde, na zona de Pacotí, se está analizando a capacidade de retener carbono por parte dos manglares que estão distribuídos em uma zona determinada. E estes manglares, que estão distribuídos e que, de alguma maneira, são muito importantes para o mantenimento dos equilibrios, o equipe liderado, de acordo, liderado por os professores Luís Ernesto Bezerra e o professor, o Dr. Luís Carlos Kotovitz, júnior, junto com o estudante de maestrado, José Víctor Machado Rodríguez, estão fazendo progressos muito importantes em compreender como, de alguma forma, se está levando a cabo esta fijación de carbono, este Carbon Stocks, de acordo? Dito isto, dizer que, evidentemente, é importante señalar que, se tu quitas o manglar, obviamente, esa capacidade de retener CO2 se elimina. Portanto, qualquer destrucción de um sistema como o manglar, um sistema como os humedais, um sistema como a selva amazônica ou um sistema como, como veremos mais adelante, as panerógamas marinas ou as algas marinas, provocará que, evidentemente, nosso aliado, é a dizer, aquele habitat que é capaz de retener ese carbono, desapareça. Temos, particularmente, no oceano, a descrição de Blue Carbon. Blue Carbon estaría relacionado con aqueles organismos que forman hábitats que son capaces de retener ese CO2. Por exemplo, aquí tenéis en la costa un South Marsh, ok, tenéis marismas, tenéis un humedal a la izquierda, que está en la zona, digamos, intermareal, y en el fondo del mar. Tenéis panerógamas marinas que son capaces de captar CO2 directamente a través del proceso de la fotosíntesis. El proceso es el mismo y también este tipo de hábitats crean las condiciones perfectas para que haya un estocaje de carbono, tanto en su parte viva como, sobre todo, en la parte también del sedimento. De hecho, tenéis que pensar una cosa que es muy importante y es que el mar nos ofrece una maravillosa fuente de estocaje de carbono. Se calcula que en determinado tipo de hábitats el estocaje de carbono puede ser hasta 50 veces superior que en una selva tropical como la del Congo o como la Amazonia. Por tanto, tenemos que empezar a considerar este tipo de sistemas como verdaderamente importantes para el mantenimiento del equilibrio de todo el planeta. De hecho, tanto las algas como en este caso las fanerogamas marinas se consideran uno de los mejores ejemplos de blue carbon en todo el planeta y su destrucción se sabe que puede afectar al equilibrio precisamente de determinado tipo de flujos de carbono. Sin embargo, yo ahora me voy a fijar en ese carbono azul en el que nadie se ha fijado hasta ahora. Me voy a fijar en un carbono azul que probablemente esté extraordinariamente extendido en todo el planeta pero que nadie ha prácticamente considerado y es aquel que viene de los bosques animales. Los bosques animales son aquellas formaciones donde hay corales, gorgonias, esponjas, briozoos, ascidias, bivalvos que conforman una estructura tridimensional viva dominada por animales suspensivos, es decir, que se alimentan básicamente de las partículas que hay en suspensión en la columna de agua. Fitoplacton, detritus, zooplacton que vienen adquiridas comidas, de hecho son organismos omnívoros que comen todo lo que hay flotando en el agua y los mantienen también en sus estructuras. Tenéis que de alguna manera tener en cuenta que estos bosques animales los que más conocemos son aquellos que están a poca profundidad como los arrecifes de coral. Estas estructuras tridimensionales vivas, las más conocidas, las que más tenemos conciencia de que existen son estos, son los arrecifes de coral. Pero pensad que tenemos bosques animales absolutamente por todo el planeta. Tenemos bosques animales por ejemplo en zonas del Ártico, tenemos bosques animales que pueblan zonas del Mesofótico, tenemos bosques animales en muchas partes porque donde más abundantes son estos bosques animales es entre 0 y 500 mil metros de profundidad. Tenéis el Mesofótico por ejemplo que son bosques animales que están a partir de los 30 a 50 metros de profundidad hasta 150. Tenéis bosques animales en el Ártico, preciosos bosques de gorgonias, tenéis espectaculares bosques animales también en la Antártida que son increíbles como este bosque que os voy a enseñar ahora de esponjas que es realmente importantísimo para el mantenimiento del equilibrio ventónico en esta zona del planeta. ¿De acuerdo? Y tenéis bosques animales también en el Mediterráneo, tenéis bosques animales de gorgonias, de briozos, tenéis bosques animales de poliquetos y unos bosques animales muy importantes eran aquellos que poblaban las plataformas continentales. Quizás los bosques animales más importantes del planeta sean estos, serán los corales profundos. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque estos corales profundos que viven entre 300, 200, 1500 metros de profundidad dependiendo de la zona pueden llegar a estar distribuidos por todo el planeta. Mirad este mapa. Este mapa es increíble. En este mapa están aproximadamente las 100.000 montañas submarinas mapadas en todos nuestros océanos. Estas montañas submarinas albergan una gran cantidad de bosques animales. Imaginaros la cantidad de bosque animal que hay por todo el planeta por explorar y del cual no sabemos nada. Sin embargo, el bosque animal lo estamos destruyendo a una velocidad muy, muy superior a la que lo conocemos. Aparte del calentamiento del agua, aparte de la acidificación, aparte del aumento del nivel del mar, la pesca de arrastre sobre todo es la que realmente está creando mayores dificultades a estas estructuras tridimensionales vivas. Aquí tenéis, por ejemplo, digamos que como una especie de parangón, es decir, una especie de comparación entre lo que vendría a ser la pesca de arrastre en el fondo del mar y la pesca que podría ser en la sabana africana. Ni se os ocurriría, ¿verdad?, hacer una pesca así, destrozando todos los árboles, destrozando todas las matas, destrozando todo lo que hay para coger unos cuantos elefantes, jirafas, búfalos, etcétera. Pues lo que está pasando en todo el planeta es que estamos destruyendo a una velocidad muy elevada todos estos bosques animales. Estamos destruyéndolos y estamos convirtiéndolos en esto, en algo muy, muy, muy pequeñito. Pasamos de estructuras longevas que pueden tener 500, 1.000, 1.500 años a estructuras pequeñitas. ¿De acuerdo? Y esto es debido básicamente a que no conocemos prácticamente nada. Solo tenemos un 5% del fondo del bar mapado, no en cuanto a estructuras geológicas, pero sí en cuanto a hábitats. Conocemos muy poco de los hábitats que hay a lo largo de todo el planeta porque es difícil acceder. Y una cosa muy interesante es que este tipo de bosques animales podrían estar actuando como sumideros de carbono o como inmovilizadores de carbono. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si nosotros tenemos en cuenta la producción de la columna de agua que son algas microscópicas, esto que pone algal bloom, estas algas que pueden llegar a producir una gran cantidad de toneladas por kilómetro cuadrado y año, van al fondo del mar en forma directa o en forma de producción secundaria de zooplacton, son comidas por eventos en parte respiradas de alguna manera y se transforman en crecimiento de estos organismos al igual que crecen los árboles crece también el bosque animal, estas ramas. Una parte quedará inmovilizada durante cientos de años y una pequeña parte quedará secuestrada seguramente en los sedimentos. Lo que no tenemos ni idea es cuánto podemos hacer este cálculo si yo la primera cosa que estoy proponiendo es hacer por ejemplo un eje latitudinal en el cual exploremos la capacidad de estos bosques animales de captar carbono a lo largo de todo el eje atlántico incluyendo obviamente los arrecices marginales que encontramos aquí y que estamos trabajando con varios colaboradores de Labomar como por ejemplo el profesor Marcelo o la profesora Lidriana de alguna manera hacer esta aproximación nos va a permitir comprender cuánto carbono puede llegar a ser estocado de una manera u otra en estas estructuras tridimensionales vivas hacer este tipo de gradiente latitudinal puede ser una clave para comprender en qué quedamos pero hay algo mucho más quizás práctico y que también podría ser muy interesante a nivel prácticamente empresarial ¿qué podemos hacer para ayudar al planeta y al mismo tiempo crear puestos de trabajo? Pues lo que podríamos hacer es lo que se está intentando promover a través de la colaboración de varias universidades y de la empresa Underwater Gardens International que es crear las condiciones para plantar el mar crear estructuras tridimensionales vivas a través de las cuales podamos activamente transplantar organismos imaginaros unas estructuras estudiadas de forma que incentivemos la capacidad de colonizar estas estructuras estructuras complejas estudiadas a través de toda una serie de algoritmos para comprender cuáles van a ser las condiciones más adecuadas para que se instale la vida en ellas y obviamente promover activamente como veremos un poco más adelante este tipo de vida observar que en un tiempo determinado estas estructuras podrían adquirir vida podrían adquirir de alguna manera podrían poblarse por un montón de organismos de forma pasiva o de forma activa con los trasplantes que ahora mencionaremos estas estructuras estos arrecifes no son arrecifes al uso no son el típico trojo de cemento que se pone sino que son estructuras pensadas tanto en formas como materiales como orientación etcétera etcétera para que puedan realmente tener un éxito en lo que es la concentración de vida y el cerrar ciclos vitales de los organismos y lo que podríamos hacer es hacerlo participativo es decir podríamos hacer que estas estructuras fuesen los organismos que implantásemos estas estructuras fuesen transparentes plantados por buzos amateurs por personas y todo el sistema ser seguido por familias amigos etcétera etcétera desde tierra crearíamos una simbiosis en la cual los seres humanos realmente serían capaces de promover todas estas estructuras tridimensionales vivas todos estos organismos bentónicos sea vegetales como animales que estocan carbón en en unas estructuras que podríamos nosotros conformar en un ámbito mucho más complejo podríamos crear algo en lo que muchos actores podrían participar de este tipo de arrecife no sólo se beneficiaría el estocaje de carbono se beneficiaría la pesca local se beneficiaría la empresa del turismo se beneficiaría la educación se beneficiaría también la maricultura porque se podrían crear muchísimas digamos que sinergias con esta maricultura es decir lo que podríamos hacer por ejemplo sería crear esto estocaje de carbono creando este tipo de trasplantes con las últimas tecnologías que existen para este tipo de trasplantes de corales esponjas etcétera al mismo tiempo podríamos perfectamente proteger determinado tipo de especies en este caso esto es el coral rojo en el Mediterráneo que es lo que estamos estudiando también de trasplantar es un organismo que se trasplanta con mucho éxito y podríamos hacer que se disfrutase mucho esto por parte de los submarinistas y también desde tierra por parte de familias amigos etcétera etcétera pero no sólo eso sino en tierra en esta parte blanca que veis podríamos crear también toda una serie de infraestructuras para hacer ciencia para de alguna manera promover determinado tipo de actividades científicas podríamos de alguna manera promover también la educación podríamos utilizar este tipo de infraestructuras para crear educación crear sobre todo awareness es decir conciencia sobre lo que es el mar y podríamos crear también pues eso gamificación juegos etcétera etcétera y una de las cosas que quizás también sería más interesante y estamos estudiando es repito complementar este tipo de estructuras con este tipo de estructuras que sería Integrated Multitrophic Agriculture o sea hacer maricultura con organismos locales como podrían ser oloturias podrían ser bivalvos podrían ser algas esponjas que luego podríamos explotar desde un punto de vista económico de acuerdo esto es una idea repito que estamos intentando tirar adelante está empezando ya a tomar todo cuerpo y puede ser muy interesante también para la costa sin duda para la costa del Ceara como para otras costas donde estamos trabajando ya si estáis interesados en este tema del Blue Carbon os aconsejo este libro Blue Carbon in Shallow Coastal Ecosystems es muy interesante explica está muy actualizado y si estáis interesados un poco en la conservación del mar y los bosques animales os aconsejo también estos libros estos ya son míos por tanto digamos que hago un poquito de trampa vale uno el de la izquierda Oceans in the Climb es un libro divulgativo totalmente divulgativo que puede entenderse sin problemas porque tiene un lenguaje muy plano en cambio el Marine Animal Forest es un libro de la Springer Nature y es bueno es un libro más avanzado mucho más técnico pero que recopila toda una serie de información sobre los bosques animales del planeta muchas gracias perdonar porque he sido más largo de lo que debía he ido muy lento y por tanto de alguna forma me he tenido que retener unos minutos más muchísimas gracias 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 professor rocio por su palestra yo voy a pedir ahora para las personas que quisieran hacer alguna pregunta pueden hacer por el chat que yo voy a leer aquí para el profesor y voy a responder Sí, pero mientras se manifesta, puedo decir de mi parte que nuestra palestra realmente es muy importante. A veces estamos dentro de la academia, tenemos toda esta consciencia, pero esta conscientización de la población en general, de la importancia del mar, de ver el mar, no solo como exploración, pero también como parcero de una vida más sustentable. Eso es muy importante. Yo creo que es importante, de todas maneras, este enfoque nuevo del mar, tenemos que dejar de ver el mar como algo que solo explotar y necesitamos entender más cómo funciona. Pero sobre todo, tenemos que verlo como un aliado y tenemos muchas herramientas para hacer las cosas. Muy bien, no bien, muy bien. Y además, se puede crear mucha economía a partir del mar y es importante tanto en la parte de mar. Como en la parte de, digamos que, restauración submarina, restoration. En toda esa parte, lo fundamental es el ciudadano, es crear los mecanismos para que las personas sean capaces de hacer los trasplantes, seguir los trasplantes, hacer monitoraje, recolectar también, por qué no, organismos en maricultura, organismos sencillos. Los peces, por ejemplo, son muy delicados, pero por ejemplo mejillones y algas, no lo son tanto. Crear todo ese tipo de, digamos, esa complicidad entre las empresas y la creación de trabajo y al mismo tiempo la conversación, yo creo que es el futuro, sobre todo a nivel local, es el futuro. Yo tengo una pregunta aquí de la profesora Vanessa Hatch, de la UFBA. ¿Hay algo dado de tal... ¿Existe algo? ¿Hay algo sobre tasas de stock de carbono en estas florestas animales, en los bosques? Muy, muy, muy poca cosa. Muy poca cosa. Existe, el único trabajo que hay de stock de carbono, por decirlo de alguna manera, que no sean arrecifes de coral, pero los arrecifes de coral no se sabe si son sumideros o si son... De hecho, son solces, o sea, no se considera que estén estocando carbón en su proceso de calcificación, ¿de acuerdo? Pero, por ejemplo, organismos como pueden ser las gorgonias o las esponjas están estocando carbón orgánico y los únicos poquísimos trabajos que hay son trabajos precisamente sobre gorgonias. Son trabajos todavía muy prematuros, están publicados en Scientific Reports hay uno, en Plus One hay otro, pero todavía son trabajos iniciales. Nos falta un mundo por saber. Y hay que pensar que la mayor parte del planeta es mar. Por lo tanto, nos falta por saber mucho de este estocaje. Yo creo que usted mostró muy bien que conocemos más el espacio que el nuestro propio mar, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Qué más? ¿Qué más preguntas? Tenemos una pregunta de Juliana Gareta. Ella pregunta si vos y sus colegas están conseguiendo por en práctica en el Mediterráneo o en otra localidad. ¿Alguno de estos procesos? Bueno, lo que sería la recolección de este tipo de datos, por el momento solo las tenemos en el Mediterráneo, pero yo creo que en breve empezaremos a tener números también en las costas brasileñas, por ejemplo, porque tenemos toda esta colaboración muy cercana. Para hacer este tipo de estudio, lo que tienes que tener en cuenta es la biología del organismo, saber lo que come, cuánto come, cuánto está cogiendo del ambiente, tanto sea por fotosíntesis, porque hay animales que tienen algas simbiontes dentro y crean de alguna manera la capacidad fotosintética de entrar en energía, como por capturar partículas del ambiente. Tenemos ese número. Las salidas del animal son la respiración, el animal respira, el animal también se reproduce, el animal también crea toda una serie de moléculas, metabolitos secundarios, defensa, y el animal crece. Ese crecimiento es el que nosotros tenemos que calcular y transformar el carbono, de alguna forma, en unidades por metro cuadrado y luego por hectárea, teniendo en cuenta la distribución de los organismos, etc. Ese carbono es inmovilizado, no es un carbono estocado como un carbon sink, no se puede considerar todavía carbon sink. Carbon sink será aquel que pasará al sistema, digamos, en la zona ya más sedimentaria, que durará, perdurará durante miles, cientos de miles o millones de años. Por lo tanto, se tienen que hacer primero los cálculos de inmovilización para luego poder intentar ver cuáles podrían ser los cálculos de estocaje. Gracias. A Luana Martins hace un comentario, ¿no? Que es esencial también la capacitación de los ciudadanos en este proceso. Especialmente los habitantes de estas áreas costeiras, solo así está saliendo del estudio teórico para una mudanza práctica y efectiva, ¿no? O sea, también comentaste sobre esto, ¿no? La cuestión también de la ciencia ciudadana, de no llegar a la población que está... Claro, claro. Y es una oportunidad de negocio enorme. Es una oportunidad de negocio realmente muy importante. ¿Por qué? Porque yo lo que veo es que las empresas podrían... Digamos que hay muchas facetas que podrían funcionar. La implicación del ciudadano a mí particularmente me interesa por una cosa, que es la concienciación, que es, digamos, que el que la gente conozca el mar, conozca los procesos, conozca los impactos, conozca los programas de conservación, etc. Pero obviamente también puede ser visto como algo que puede, de alguna manera, obviamente crear puestos de trabajo, porque tú podrás tener, repito, gente que esté trabajando, pues, con los clubes de submarinismo. Podría ser gente trabajando para educar, gente que podría estar trabajando en la maricultura, gente que podría estar trabajando en la pesca, aumentando además la biomasa pesquera, porque este tipo de estructuras, si están bien estudiadas, pueden aumentar la biomasa pesquera. Es muy grande, las capacidades realmente y las posibilidades son muy grandes, pero siempre con la implicación de las poblaciones locales. Sí, es muy importante. No lo sé. No lo sé, yo creo que no lo sabe nadie. Es decir, lo que sí que es cierto es que se sabe, por ejemplo, que ante un 30 y un 40% del carbono atmosférico entra dentro de los océanos, ¿de acuerdo? Hay un equilibrio entre lo que es la atmósfera y el océano. Ahora bien, ahora bien, ese carbono entra dentro de los océanos, ese CO2 entra, pero, claro, después ese carbono no se convierte, no se estoca, no se queda estocado en plantas, en algas, en animales, no. Yo creo que es un cálculo, todavía no tenemos el cálculo total. Es decir, podemos empezar a tener cálculos, te doy ejemplos. Sabemos que la selva amazónica estoca más o menos una tonelada de carbono por hectárea y año. Una panerógama como la Posidonia oceánica, que es una panerógama marina mediterránea, estoca seis toneladas de carbono por hectárea y año. El manglar, 1.9, si no puedo mal, 2, depende del manglar, obviamente, y de muchas cosas, de toneladas de carbono por hectárea y año. Habría que hacer el mapa de todos esos sistemas y intentar comprender cuánto están estupando. Y esto todavía no hay números que me convenzan. De los bosques animales no hay nada. ¿Existen ejemplos concretos y bien sucedidos de jardinaje submarina participativa? Perdón, ¿sí existen? Sí, hay varios programas, por ejemplo, en el Caribe de trasplantes. Existen fundaciones, existen organismos académicos que lo hacen. Sin embargo, son cosas bastante basadas en el voluntariado, es decir, en, bueno, que está fantástico, en, de alguna manera, crear los mecanismos y crear los protocolos para que haya un trasplante activo por parte de, bueno, pues por este tipo de fundaciones que pueden promover la restauración de una recifra de coral, por ejemplo. Pero hay, pero de alguna forma, no está ni mucho menos desarrollado el hecho de que esto pueda convertirse en algo, por decirlo de alguna manera, en algo mucho más complejo, mucho más estudiado, que tenga unas repercusiones mucho más amplias. Yo, que yo sepa, no conozco todavía ningún tipo de programa donde se hagan tantas cosas a la vez para que haya una participación del ciudadano en tantos temas diferentes. ¿Ainda es muy nuevo? ¿Podríamos decir eso? ¿El qué? Desculpa, ¿ainda es un proceso muy nuevo, que aún necesita de mayor divulgación? Sí, efectivamente. Son procesos que, de alguna manera, pues pueden suponer, o es importante el tener unos canales divulgativos muy grandes y una profesión realmente muy importante. Luis Cotovitz, él parabeniza por su palestra y pregunta de qué forma podemos estimar las taxas de sequestro, la movilización de carbono, en florestas marinas. Yo creo que usted ya ha respondido. Sí, es todo lo que he explicado un poquito de las entradas, salidas y luego, pues, calcularlo a través del tiempo, sí. No sé. Ana Flavia Pantalina, ella pide para usted hablar un poco sobre el desarrollo y los beneficios del turismo subacuático en áreas donde son desenvolvidos estos trabajos. Yo creo que serían fundamentales, es decir, crear, a lo mejor, una recencia artificial. A ver, los ejercicios artificiales tienen pros, tiene contras, obviamente, tienen cosas que, de alguna manera, funcionan bien. Yo creo que, si está bien estudiado, la recencia artificial puede ser una buena herramienta a poca profundidad para crear, precisamente, una especie de parque subacuático donde se fomente. Este tipo de biodiversidad y este tipo de estocaje. Tienen problemas o pueden tener problemas, pero hay que pensar que el problema mayor que podría tener una recencia artificial está relacionado, por ejemplo, con las especies invasoras. Sin embargo, porque, como se sabe perfectamente, este tipo de estructuras, lo que pueden hacer es, esto se sabe ya desde hace prácticamente una década, puede promover el hecho de que se mueva de un lugar a otro la especie invasora, ¿vale? Esto es uno de los problemas lógicos. Pero, precisamente, para eso está el submarinista, porque nosotros lo que hacemos realmente es cultivar. Es decir, nosotros no dejamos a la deriva la recencia artificial o la estructura artificial. Nosotros lo que hacemos es hacer un gardening y, por tanto, todas aquellas especies que sean especies invasoras o especies que no interesen, tú las puedes quitar. Esto nosotros lo hacemos con los trasplantes. Los trasplantes, para favorecer el hecho de que crezcan nuestros organismos, quitamos los organismos de al lado para que esas estructuras crezcan más. Cuando ya han crecido, entonces, sí, dejas que crezcan otras especies. En el caso de Brasil, que hay un problema grave con el coral sol, ahí lo que habría que, evidentemente, centrar mucho la atención es en erradicarlo. Es decir, si se detectase en estas estructuras, tú tienes que ser capaz de sacarlo y de erradicarlo. Sí, que es un gran problema, ¿no? Mais una pregunta personal, ¿no? Minha. Considerando la cantidad de recifes naturales que nosotros tenemos, ¿realmente hay tanta necesidad así de la creación de estos recifes artificiales? Bueno, en realidad, la creación de la recifia artificial junto con la maricultura sería para promover zonas que están degradadas, zonas que han sufrido algún tipo de impacto importante o zonas que definitivamente han dejado de ser funcionales. Si las condiciones para que vuelvan a ser funcionales existen, esto es importante, es decir, si los elementos de contaminación, los elementos de impacto por pesca, los elementos de, de alguna manera, de diversos tipos de estresores han desaparecido o puede considerarse que ya no existen, pueden ser importantes. Es decir, sí, tenemos muchos arrecifes, pero fíjate que en Fortaleza, por ejemplo, el arrecife que más cercano tienes está bastante lejos, no está cerca de la costa para poder hacer submarinismo de una forma decente. Entonces, a lo mejor crear este tipo de estructuras podría favorecer el hecho de que se crease o se generase un foco de atención que sería mucho más manejable para mucho tipo de submarinistas. En fin, continuar leyendo las preguntas. A Vanessa Hatch, disculpa si estuve leyendo su sobrenome errado, ella fala que mucho poco de carbono en la producción primaria de los océanos llega a los sentimientos por medio de las bombas ecológicas, disculpa, de las bombas biológicas. Sí, 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 por supuesto. Yo no he hablado, por ejemplo, del fitoplacton, que luego va a parar en un 1, 5%, depende a sedimentos profundos. De hecho, todo el mundo tiene que pensar que una parte, una parte del petróleo viene de la producción de la columna de agua, viene del fitoplacton y del zooplacton, que en un momento determinado quedaron retenidos, quedaron estocados y han producido esas grandes cantidades de materia orgánica, ¿vale? Por supuesto, y hay muchos otros stocks de carbono. Yo me he centrado solo en los bosques animales, pero hay muchas más. Lo que pasa es que, cuidado, porque en el caso del fitoplacton, el fitoplacton es una cuestión de tiempo. Es decir, él sí que estoca carbono, pero es un tiempo relativamente limitado, hasta que es o comido o degradado, entra en el microbial loop, o cae al fondo y efectivamente se crea un carboncín, efectivamente. Sí. A Michelle Sardin pregunta si son realizados estudos sobre los principales riscos y desafíos de la implementación de estas estructuras en el mar. Pero también comentaste el riesgo de las espécies invasoras, por ejemplo. ¿Algunos que existen relacionados a maricultura? Sí. Bueno, lo mismo. En la maricultura, en realidad, se trataría de hacer un tipo de maricultura que se está desarrollando, sobre todo, desde hace unos 15 o 20 años, en países como Canadá, China o Dinamarca, que es la Integrated Multicrófica Aquaculture, que es un tipo de maricultura que no tiene que ver directamente con la acuicultura que se ha hecho hasta ahora intensiva. Es coger varias especies que se relacionan entre ellas, ¿de acuerdo? Es decir, repito, algas, bivalvos, soloturias, incluso especies que, desde un punto de vista energético, son diferentes a los peces. Necesitan mucha menos materia, mucha menos energía, y necesitan muchísimo impacto ambiental, mucho menor. Ahora bien, obviamente, es lógico pensar que antes de hacer cualquier tipo de acción de este estilo, primero, lo que se tiene que hacer es estudiar cuáles son los posibles riesgos ambientales. Esto me parece totalmente lógico. Tienes que estudiar bien si el hacer este tipo de estructuras y hacer este tipo de trasplantes va o no a favorecer, mantenerse neutral o a perjudicar el ambiente. Entonces, en función de eso, tú luego actúas y haces un tipo de acción o otro. Evidentemente, esto es lógico, esto siempre se tiene que hacer. Es algo que me parece bastante normal. Sí, a Natalia Lía, ella pregunta ¿qué alternativas existirían para lugares con baja visibilidad de la agua? ¿Sería posible? A ver, sí, en realidad, evidentemente, lo ideal sería tener algún tipo de trasplante o de restauración participativa en zonas donde el agua sea transparente. Si el agua es de muy poca visibilidad, es mucho más complicado, obviamente, porque desde un punto de vista de atracción del submarinista es más difícil. Ahora bien, ahora bien, lo que tengo bastante claro es que hay zonas, por ejemplo, donde el suelo submarinista se está metiendo con una visibilidad de dos y tres metros. En Alemania, los alemanes, pobrecitos, se meten en lagos, se meten en el mar del norte y se meten en zonas de visibilidad baja. Existe esta posibilidad. Obviamente, no es tan atractiva, claro que no, porque no ves el paisaje, lo que puedes ver normalmente es más de cerca. Sin embargo, sí que creo que puede ser importante para promover, precisamente, la recuperación de un hábitat o la restauración de ese hábitat y, por tanto, eso podría incentivar a que los submarinistas estuviesen contentos. Sí, verdad. Con relación aún a la captura de carbono, Joeliton, desculpa, Bezerra, él pregunta sobre la captura de carbono en fazendas, cultivos de algas. Sí, esto es muy interesante porque hace poco salió un trabajo muy bonito en la que se hablaba precisamente del rol de las macroalgas en este estocaje de carbono y en todo este tipo de proceso, digamos, de inmovilización del carbono. Efectivamente, las macroalgas son importantes, son un elemento que puede llegar a ser muy importante. Tienen que ser algas plurianuales, es decir, tienen que ser algas como, por ejemplo, el kelp, laminarias y otras algas que sean plurianuales y, obviamente, va a depender un poco también de cuál va a ser el destino de esas algas. Si es un destino de maricultura, básicamente, el alga sigue siendo respirada, no nos engañemos. Tanto si te las comes, que se come, las algas son muy buenas, a mí me gustan. Como si las utilizas, por ejemplo, para hacer bioetanol, la estás quemando, o sea, que ahí no hay estocaje. Si, en cambio, ese alga de alguna forma se va a parar, no en la maricultura, eso es evidente, pero sí en las poblaciones va a parar a fondos profundos donde, de alguna forma, pueden sufrir una degradación muy lenta. Ahí es precisamente lo que están diciendo estos investigadores en este artículo que, si no recuerdo mal, salió en Nature's Climate Change, no estoy seguro, pero me parece que sí. De alguna forma, ellos lo que iban a demostrar es de que una gran cantidad de carbono quedaba estocado a gran profundidad porque estas algas iban a parar a estos lugares profundos y, por tanto, las algas macroalgas también son importantes. Interesante, esa pregunta. Continuando, aún. Muchas preguntas. La pregunta, Fabiane, pregunta cómo la acidificación de los océanos interferiría en este proceso del desarrollo de nuevos bosques submarinos. Brava, esta es una pregunta muy buena y una gran incógnita. Pues va a depender, evidentemente, de la especie, que es especies que basen sus estructuras en carbonato de calcio. Probablemente, algunas tengan problemas para mantener, digamos, para poder mantener el crecimiento y poder sobrevivir. No está muy claro. Hay especies que, incluso teniendo carbonato de calcio con la acidificación de los océanos, parecen no verse tan perjudicadas como creíamos. Especies que basen sus estructuras en materia orgánica pura y dura, como por la gorgonina y cosas por el estilo, las gorgonias, las esponjas, estas no parece que se vean muy afectadas por los procesos de acidificación. Lo que sí que vamos a ver, ya lo estamos viendo, de hecho, es una sustitución de un tipo de paisaje marino por otro. Por ejemplo, en el Caribe estamos viendo que los hexacoralarios, los esgelactinios, los corales de toda la vida están desapareciendo, teniendo una cobertura en algunos lugares del 2, 4, 6% y son sustituidos por esponjas, gorgonias y macroalgas. Lo que va a pasar con la acidificación y con el aumento de temperatura es precisamente eso. De hecho, antes estaba viendo de que otra persona, Jehová, estaba haciendo una pregunta de cuál era la previsión a 80 años de los arroces de coral. Pues la previsión es bastante, digamos que bastante complicada, por decirlo de alguna manera. Lo que va a pasar probablemente es de que los arroces de coral van a encontrarse cada vez más arrinconados en latitudes más altas, tanto hacia, digamos, el polo, hacia el sur, perdón, y hacia el norte. Toda la parte central de mares tropicales muy calientes van a sufrir, están ya sufriendo fenómenos de blanqueamiento que probablemente hagan que solo algunas especies sean capaces de resistir. Esto, dicho esto, tener en cuenta que evidentemente eso hará que sean sustituidas por otras especies. Repito, gorgonias, macroalgas y sobre todo también esponjas. Serán las que creen los nuevos paisajes submarinos. Acidificación, aumento de la temperatura del agua, eso ya está en acto y por tanto cuando tú también haces un proceso de restauración tienes que tener en cuenta qué especies realmente te pueden, por decirlo de alguna manera, ser útiles. Ahora una pregunta, ¿cuánto esta mudanza de fase de los recifes de estructuras de quimidarios para estructuras de esponjas y algas interfiere en esta captación de carbono? Esa es una excelente pregunta, no lo sé. Es decir, va a depender, esta es precisamente la pregunta del millón, porque no sabemos, si no sabemos ya cuántos tocan de carbono organismos que teóricamente tenemos bastante, que son bastante conocidos como gorgonias, por decirlo de alguna manera, gorgonias en el Caribe. ¿Cuánto carbono son capaces de estocar estas gorgonias en el Caribe? Ya te lo digo yo, nadie ha hecho nunca ese número, nadie. Las estructuras, por ejemplo, que tenéis de los arrecifes marginales en la costa de Ceara, ¿cuánto carbono son capaces de estocar? No lo sabemos ahora, entonces imagínate lo poco que sabemos de proyección, es decir, tendríamos que ser capaces de ver cuáles sustituyen a cuáles y luego entender estas que desaparecen, cómo son de alguna manera sustituidas en cuanto a estocaje del carbono. Pero eso pasa con todo, pasa con los bosques tropicales, pasa con los bosques boreales, pasa con todo. Tenemos que hacer muchos números todavía. Con la perspectiva de la agricultura voltada para la conservación de ecosistemas de recifes de corales en ambiente natural, con las anomalías térmicas cada vez más persistentes y constantes. Excelente pregunta también. Precisamente por eso los temas de restauración son delicados pero al mismo tiempo cada vez son más sofisticados. Efectivamente, una de las cosas que hay que tener en cuenta, tú no puedes o no debes cultivar algo, cultivar, restaurar algo que sepas que de aquí a 10 años se va a morir. Las previsiones son precisamente de que va a haber, que está habiendo ya, no que va a haber, si ya lo está viendo en un momento de la temperatura del mar, que van a haber más fenómenos de bleaching. Por tanto, tienes que buscar aquellas especies que sean resistentes. Algunos van más allá en Australia y en Hawái. Supongo que algunas personas que están escuchándolo sabrán. Se hace una cosa que se llama assisted evolution. Para conceptualizarlo, para decirlo rápido, se está buscando los, lo llaman ellos así, lo llaman los supercorales, que serían corales capaces de aguantar el blanqueamiento. ¿Cómo? Miras las cepas que sean más adecuadas desde el punto de vista fotobiológico, miras también los simbiodináceos, los algas simbiotres que tienen dentro que sean capaces de aguantar mejor la temperatura mientras continúan manteniendo vivo al coral y por tanto no crean blanqueamiento. Se estudia el microbioma de esos corales que es algo importantísimo para entender precisamente los equilibrios frente a los aumentos de temperatura y un largo etcétera. chicos, se están haciendo un montón de estas cosas. Algunas son polémicas, otras de alguna manera son valientes, otras de alguna manera son muy conservativas. La, realmente, la respuesta a todo es dejar de hacer lo que estamos haciendo, que es prácticamente cargarnoslo todo de una manera acelerada. El profesor Javá Meirelles de la UFC le habla sobre el siguiente mecanismos políticos y científicos con conexiones entre ciencias académicas y popular para recuperar los manguezales. ¿Cuál va su importancia para la economía y para enfrentar las mudancias climáticas? Pues eso es muy importante. Yo creo que esta pregunta es muy interesante. Los manglares, en los manglares la primera cosa que se tiene que tener en cuenta sin duda es una cosa que no se ha tenido en cuenta en mi opinión. Yo tampoco soy un experto en manglares pero alguna cosa pequeña he hecho con el profesor Javá y con la doctora Luciana Queiroz. Lo primero que hay que hacer es intentar comprender cómo mantener estos sistemas lo más prístinos posibles sobre todo con una participación de las poblaciones locales. Eso es lo primero que hay que hacer y eso es una acción política fundamental. Sin ese tipo de acción política no vamos a ninguna parte. Es decir, tener en cuenta la gente que vive allí que parece que a veces pues no la tengamos en cuenta cuando hacemos expansión de todo tipo de cultivos intensivos sean cultivos en tierra sean cultivos de acuicultura, etc. Y dar a entender que ese manglar es fundamental porque hemos perdido ya en todo el planeta una cantidad de manglar que es completamente absurda. Hay algunos países que con esta furia de intentar crecer de intentar tener más recursos de intentar no han respetado el ambiente. Por eso es interesante por ejemplo pensar de otra manera la maricultura que no tenga nada que ver con lo que se ha hecho hasta ahora que no sea un boom sino que sea una cosa como más mucho más conservadora en el sentido de que mantenga los sistemas prístinos y los respete y al mismo tiempo cree un digamos que un beneficio local. a lo mejor no te interesa tanto crear toneladas y toneladas de alimento que luego exportas a España, Alemania, Estados Unidos o donde sea sino que de alguna manera creas las condiciones para que las personas participen en ese tipo de nuevas acciones y de estrategias locales. ¿Existen regiones específicas del mundo que favorecen la implantación de los jardines submarinos? ¿El qué? ¿Perdona? Julia Figueiras pregunta si existen algunas regiones específicas del mundo que favorecen la implantación de los jardines submarinos. Bueno, a ver, los lugares donde es más interesante colocarlos como un poquito he comentado una persona antes es lugares donde hay evidentemente un paisaje submarino transparente, bonito, zonas oligotróficas. Es decir, uno de los lugares donde sería más favorable sería aquellos lugares donde la transparencia del agua fuese bastante elevada y fomentar de alguna manera este tipo de lugares. Ahora bien, si el lugar es, ¿cómo explicar? Esto es importante, si la finalidad, porque esto se tiene que tomar muy en cuenta, si la finalidad es crear stocks de carbono es diferente. es decir, entonces, tenemos que crear las condiciones de restauración que favorezcan el crecimiento de las especies, ya no nos importará tanto que se vea que sea tan bonito, necesitaremos mirar más la propia productividad del sistema, el propio crecimiento del sistema, el propio estocaje del sistema. Por tanto, ahí a lo mejor lugares más mesotróficos, más eutróficos, es decir, lugares donde haya mucho más movimiento de organismos pueden ser también interesantes. Continuando, hay algunas preguntas aquí, es un tema realmente muy interesante. Ronaldo Gómez Bezerra pregunta ¿cuál el papel de los campos de rodolitos? Muy bien, aquí, los campos de rodolitos de que yo conozco como mínimo el grupo del profesor Paulo Horta en Florianópolis en la Universidad de Santa Catarina que lo está estudiando junto con la doctora Nadine Schubert, pues son muy importantes y en Brasil tenéis una enorme cantidad de campos de rodolitos, creo que es el país que en su plataforma continental más rodolitos tiene, me parece que de todo el planeta, tiene una cantidad de rodolitos realmente impresionante y precisamente se están haciendo estos números para comprender cuál es la funcionalidad en cuanto a estocaje de carbono en este tipo de macroalgas. Yo creo que esto es otro de los pasos que se está dando ahora, pero que no hay un número definitivo. Hay una revisión muy reciente que habla del estocaje de carbono por parte de estos en el mundo entero, pero ellos mismos reconocen en esta, no la tengo a mano a mí este tipo de cosas, cuando los estudiantes me preguntan me encanta enseguida buscarlo y se lo doy, pero lo que ya reconocen los autores es que se conoce muy poco porque se ha mapado muy poco, es un poco lo que os explicaba cuando tenemos esa visión del mar, no sabemos nada, si sabemos un 5 o 6% de los hábitats, no sabemos dónde están las cosas, cómo se estructuran, no sabemos la densidad de los organismos, no sabemos la conformación de los hábitats, si están tocados, si están impactados, si están, hay muchas cosas que no sabemos nada, y no solo y no solo a gran profundidad, también a poca profundidad, ¿qué sabemos, por ejemplo, de las costas de Mozambique o las costas de Namibia, ¿qué sabemos, por ejemplo, de las costas de Mauritania? Os diré más, ¿qué sabemos de las costas españolas o italianas? Hay unas cartografías muy deficientes, poco a poco se va haciendo más cartografías submarinas, pero todavía falta un montón de información para resolver ese problema. Gracias, profesor Sergio, yo voy a hablar para el pessoal que a gente o seleccionará aquí más dos preguntas para el profesor responder, ¿tá? Eso a gente va a hacer por causa del tiempo. Ok. O Pedro Henrique Gomes, él parabeniza a su pela palestra, él gustaría de saber si hay algún comparativo de estoque de carbono entre ambientes marinos y glucípicos, y si sí, ¿cuál de estos dos ambientes estocaría una mayor cantidad de carbono por unidad variar? Bueno, así aproximadamente depende, por ejemplo, repito, los manglares, que son sistemas entre mar y tierra, perdón, este tipo de zonas, por ejemplo, estuáricas, etcétera, donde están manglares, los manglares están estocando entre 1,5, 2,5 toneladas de carbono de CO2 por hectárea y año. Pero una humedal, por ejemplo, una zona humedal está estocando, depende, entre 1 y 3 toneladas de carbono por hectárea y año. Las fanerógamas, como he dicho antes, pueden llegar a estocar hasta 6 toneladas de carbono. En el caso de los suspensivos bentónicos, el único número que puedo dar yo en estos momentos es de las gorgonias que estudiamos, he estudiado, 3 gorgonias, que pueden llegar a estocar 0,014, toneladas de carbono por hectárea y año. Es mucho menos, pero claro, solo estudiamos 3 gorgonias, no todo el sistema. Por tanto, probablemente lleguemos a tener un stock de carbono bastante más grande si estudiamos todo el hábitat donde viven estas por estas marinas. La Amazonia o la selva del Congo está en 1,02, 1,09, depende de la zona donde estés tratando de toneladas de CO2 por hectárea y año, depende. Estas son las comparaciones un poco que hay que tenerlas muy en cuenta para saber cuál es la relevancia del sistema en este sentido. E uma última pergunta aqui do Paulino Pinto de Barros Neto, com o derramamento de óleo que aconteceu recentemente aqui, nas prazes do oeste, houve um certo dano nessas florestas marinas, provavelmente, apesar de que muitas vezes a gente mudando assim a gente conheceu ainda muito pouco, ele pergunta que medidas mitigadoras haveriam para essa exploração? A ver, a mitigação normalmente das manchas de petróleo é limpar, é limpar e disolver, pode disolver com detergentes, pode disolver também com acções bacterianas, porque há bacterias que de alguma maneira a maioria é limpar. A maior parte do petróleo ao final impacta, por suposto, que impacta sobre todo estas estruturas longevas, as impacte, pode chegar a provocar necrosis, pode chegar a provocar mortalidades parciales ou totales dos organismos e o mar, evidentemente, o mar acaba como passou com o Exxon Valdez, como passou com o Heavy Speed, como passou com o Prestige, o mar ao final acaba reciclando todo isto, mas é fundamental reaccionar, é fundamental reaccionar e reaccionar a nível governamental, a nível de voluntariado. O que não podes fazer é, em uma costa como o Brasil tão amplia, onde há tanta costa por defender, que não há uma acção coordenada por parte do governo, isso não tem muito sentido, sinceramente. Se aconteceu em outros lugares, mas, o que chegou a passar precisamente em setembro na costa de Brasil foi uma coisa muito inexplicável, porque se necessita uma acção, se necessita uma acção rápida, de fato, agora, evidentemente, muito desse petróleo se hundiu e está perjudicando o que são as populações do fundo do mar. O momento de atuar é quando se detecta e é inmediato, a acção tem que ser muito rápida. Então, aqui se encerraram as perguntas, eu gostaria de agradecer ao professor Sérgio pela disponibilidade em fazer parte do projeto de lives do Labomar, gostaria também de agradecer a todos que participaram assistindo essa live e também participaram com suas perguntas, a gente pede desculpas por não ter respondido algumas, quase todas foram respondidas, algumas eu pulei porque achei que já estavam contempladas, certo? Essa live ficará disponível depois no canal do Labomar e vocês podem reassistir ou passar para quem vocês acreditem que não tenha assistido. Então, obrigada, Sérgio. Muito obrigada, muito obrigado, foi um prazer como sempre e, pois, isso, seguimos trabalhando. É isso aí. Para frente, para frente. Para frente, né? Tchau a todos e boa tarde. Tchau. Tchau.